La ancestral medicina tradicional indígena podría pasar a ser parte del sistema de salud. Hay cuestiones que perfectamente la medicina tradicional indígena puede compartir con otros sistemas de salud y que no se siga pensando que hay diferentes tipos de medicina y que son alternativas o complementarias, sino que se vaya trabajando por un solo sistema, que se vayan reconociendo mutuamente. Esteban de la Cruz Carrillo, huichol por nacimiento y conocido como abuelo Águila Real, es un curandero tradicional que sana a través del sueño. Bueno, yo curé a una señora que tenía cáncer. Por cierto, una señora que estaba en Tepí, de como vamos hablando de cuatro años, enfermo ya, pues era un esqueleto, por decir. Pues yo nomás lo curé así, no le di hierba a nada. Como que mejoró, pues empezó a comer. Ya lo estuve yendo cada mes. Se trata de uno de los proyectos que busca hacerse realidad en la presente administración, informó Larisa Ortiz, titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Residentes en la Ciudad de México. Tres cosas importantes nos interesan. Uno es visibilizar la medicina, dignificarla, porque hoy por hoy hay mucha discriminación hacia esta medicina tradicional indígena. Y también, pues apoyarla, fomentarla, fortalecerla. Como se ha anunciado por la doctora Claudia Sheinbaum, se va a crear una universidad intercultural en la ciudad. Y uno de los temas que se va a estudiar, se va a investigar y se va a impulsar es justamente la medicina tradicional indígena. En entrevista con Otimex, Larisa Ortiz detalló que lo primero que se realizará son estudios que den cuenta de la presencia y práctica de la medicina indígena tradicional en la Ciudad de México. Primero hacer un diagnóstico de cuántos médicos, médicas tradicionales indígenas tiene la ciudad, cuáles son sus prácticas. Y ya identificando a través de este diagnóstico lo que hacen, pues nos queremos precisamente poner en contacto para que, pues a partir de lo que ellos creen que es necesario apoyar, pues la Secretaría estará apoyando, estará impulsando. Antonio Chaparro Hernández, anciano de tradición tolteca. Entonces la medicina tradicional indígena es, conociendo al padre y la madre, que son nuestras esencias, armonizarse con las energías masculinas, femeninas, para a través de las enseñanzas que han perpetuado de los abuelos, sanar. Pero siempre hay una consigna mexica que dice que cuando nacemos, después de nacer, tenemos que observar, descubrir, experimentar y crear. O sea, no se puede estancar. La medicina tradicional indígena no es la de hace 100, 50 o 200 años. La funcionaria capitalina destacó la necesidad de hacer un reconocimiento mutuo de todas las medicinas. Por ejemplo, en el caso de las parteras, pues es una figura que ya se está reconociendo por los sistemas de gobierno, que sin dejar las prácticas que tienen, pues al mismo tiempo les van capacitando con otros elementos que pueden ser importantes en su desarrollo. Se les va reconociendo pues con una credencialización, se les va considerando dentro del sistema. Ortiz Quintero señaló que la Secretaría a su cargo va a ir visibilizando y explicando por qué en cierto contexto estas prácticas son válidas. O con la misma marihuana y otras plantas que son curativas y que efectivamente por estar en un catálogo de plantas, digamos, que no están permitidas en primera instancia por la cultura general, si llegan a haber situaciones en donde son víctimas justamente de un sistema penal que los acusa como delincuentes. Bueno, esta es una realidad que ha estado permanentemente presente. Afortunadamente pienso que cada vez más se comprende de qué se trata estas prácticas y justamente esta Secretaría lo que va a hacer es visibilizar no solamente a las personas que hacen estas prácticas curativas, sino los métodos, incluso las enfermedades. Sabemos que hay enfermedades que pueden ser físicas, pero otras que son espirituales y que son muy difíciles de comprender, por ejemplo, el espanto. Y que quienes no están adentrados a la cultura, pues pueden descalificar este tipo de prácticas. La responsable de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México dijo que de acuerdo a datos de la anterior secretaría, hay un listado de 141 pueblos originarios y 56 barrios originarios. Notimex 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 ¡Gracias!